No, a ver, vamos a echarnos una selfie, sí, ahorita terminando Ahorita terminando, nos echamos todas las selfies del mundo, sí, al fin que yo me voy hasta las 6 de la mañana Vamos a poner un tema bonito en esta noche para toda la gente que bueno, pues hoy nos acompaña Ojalá que se la estén pasando bien, vamos a poner algo romántico, sí, para ustedes Algo que solamente vas a escuchar aquí, con este sonido Atención a la letra Suscríbete a mi canal en Youtube, Difusión Sonida TV ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves ¡Pon atención a la letra! El impresionante Omar Rojas ¿Sabes pancitas? Desde niño he pensado que tienes dos niños ahí en tu barriga Escríbeme pronto ¡La mancha es panzón! Hoy mismo Porque ya te... ¡Dinja! ¡Pon atención a la letra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.